Sí, tan emocionantes los numeritos ahí. Voy a revisar la página, vamos a ver, vamos a ver, voy a recargar aquí la página, un momentito. Y sí, estoy como lentica. No me veo. Ah, sí, estamos en vivo, bravo. Bueno, ya quedo yo tranquila porque ya estamos en vivo, porque ya se están conectando todos y todas, qué emoción. Y como podrán ver, estoy acompañada. ¿Y quién me saluda? Nadie saluda el día de hoy. Bueno, yo sé que es viernes, que el cuerpo lo sabe, eso dicen en todos lados. Y sí, María Elizabeth Córdoba, hola, hola. Muchas gracias por tu abrazo. Angélica Leguizamón, Silvia Leguizamón, ustedes dos son familiares. Margarita Sosa, hola, hola. Tierra 2, hola. Ya habías venido antes. María Laura, hola. Carmen Reyes, hola. Vicky, feliz regreso a verlos. ¡Bravo! Jorge Rubén, hola. Para ti dulce corazón. Muchas gracias, Mercedes Molina. Hola, Vicky, desde Córdoba, Argentina. Margarita Sosa dice, hola, Alexander. Ya, es que aquí ya hay varias personas que te conocen. Eres famoso. Pero sabes que te estoy viendo congelado. Espérame, a ver, vamos a mover, mientras siguen conectándose, vamos a mover algo aquí. Lo quito, lo pongo. Estás congelado. Estás congelación. Ay, ¿qué hago? Auxilio. Se nos congeló, Alexander. A ver, voy a seguir saludando. Porfis, porfis. Compartan, porque hoy va a estar muy bueno. Bueno, ustedes saben que yo siempre traigo invitados buenos, con temas buenos. Así que, de todas maneras, si comparten, muy chévere. Mi griego, hola. Saludos desde esta... Ay, no lo leí. Bueno, desde Grecia. Patricia Rosana Maldonado, bendiciones desde Argentina. Jorge Rubén, de nada. Vicky, Úrsula Macondo, la bendiciones ya compartí. Gracias, gracias por compartir. Elías Sánchez, hola, Vicky, hermosa. Saludos desde México. Muy bien. Muy bien, ya te moviste. Qué emoción. Si es que me preocupa cuando te quedas congelado. Me preocupa, porque no sé si te has caído o si es que mi internet falló. No sé, pero bueno. Esperemos que nada malo pase, que todo sea correcto y perfecto. Y voy a saludar a Carmen Reyes. Hola, Vicky. Feliz regreso. Ah, bueno, ya saluda a Carmen. Bueno, todavía estamos poquitos, pero, Alex, saluda, porque yo sé que aquí hay gente que está feliz de verte. Y yo estoy muy feliz de que estés acá. Yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz. Y bueno, pues, hola, hola, mi gente linda, hermosa. ¿Cómo estamos en este maravilloso día? Me encantaría, de verdad, poder leer sus comentarios para saber cómo se encuentran el día de hoy. Yo, en lo personal, estoy súper feliz. Y, pues, esa felicidad es tan grande, tan enorme, porque tenemos una actividad muy, muy especial que vamos a compartir con todos ustedes. Y bueno, pues, también quisiera saber cómo están ustedes el día de hoy, cómo se sienten. Si es de su agrado también el poder leer, porque ya teníamos bastante tiempo, bueno, y de no compartir. Creo yo que un mes, o si no es que más. ¿Tú me digas cuánto tiempo? Ay, más del mes, Alex, te estabas como echando al menos. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy tengo, pues, un temita especial que quiero que compartamos y va de vivencial. Entonces, no sé, Vicky, si tú deseas que darnos inicio o esperamos un poquito para que esta gente maravillosa nos ayude compartiendo esta transmisión. Tú me dices. Bueno, sí, por favor, les pido que compartan. Y quiero leer a Úrsula que dice, a mí me han ocurrido muchos milagros. Y me causa gracia que yo le cambio el color a la barrita, siempre. A mí me gusta ponerle colores distintos a la barrita, donde está el título. Y miren que está como el color de la pared de Alex. Sí, no nos pusimos de acuerdo. Ay, Dios, no, espero no haberte perdido. Dejé de escuchar que te estabas riendo. ¡Auxilio! Auxilio, auxilio, vamos a ver aquí en Facebook. Voy a revisar aquí en Facebook si se está pasando bien. Un momentito, porque no escucho nada. Y ya, sí, no, y es que dejé de ver, dejé de ver mensajes. Ya, ya entraron todos. Ok, bueno, entonces, pues lo mejor es que empecemos. Aprovechemos que ya estamos los que tenemos que... ¡Ay, se nos fue a Alex! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Regresa! ¡Regresa, please! Ahí está. Bravo. Sí, bueno. Entonces, bueno, empecemos y yo lo que voy a hacer es que voy a ponerme cerca al modem mientras tú vas iniciando. ¿Qué emoción? Perfecto. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría que pues ahorita que estamos iniciando esta actividad de hoy ustedes me pudieran compartir ahí en el chat qué es lo que ustedes tienen en mente con la palabra milagro o qué es lo peor que se les viene a la mente. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué ideas se les viene en este momentito sobre la palabra milagros? Yo quiero compartirles que milagro es una palabra la cual hasta un poquito gastada por por algunas escuelas espirituales, por algunas prácticas, por algunas más, porque esa palabra se relaciona a términos religiosos. Pero el día de hoy no vamos a tocar ningún aspecto religioso. Todo lo que vamos a compartir el día de hoy es supervivencial. Así es, vivencial. La palabra milagros tiene una definición muy, muy complicada para algunas personas porque usa el término Dios también. Esa palabra Dios es una palabra que ya está también muy gastada por algunas escuelas espirituales. Pero el milagro se define como, ahorita acababa, estaba leyendo un comentario que decía algo no común. Así es. Algo no común para algunas personas que tienen un nivel de conciencia, podemos llamarle como bajo, o podemos llamar como un nivel de conciencia rutinario de algunas personas. Los milagros es dejar a Dios ser Dios en tu vida. Pero, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Desde ahí podemos empezar. ¿Quién es Dios? Dios es una fuerza. Dios es una energía. Y es un poder el cual genera la vitalidad en tu vida. Así es. Dios es una fuerza y un poder la cual da la vitalidad en tu vida. Y cuando tú dejas que esa fuerza y ese poder gobierne tu vida, y no solo eso, sino que esa fuerza y ese poder accione en todas las cosas que tú vas a realizar día con día, te empiezan a suceder milagros, que son cosas que para el ojo humano, para muchas personas, no son comunes. Son momentáneas, son cosas como fugaces. Pero, existen milagros, podemos llamarles sobrenaturales y milagros cotidianos. Porque muchas personas no tienen la visión o la perspectiva de lo que es estar vivo el día de hoy, que puedes saberle. Ay, 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 creo que te nos fuiste. Esperemos un momentico que ya vuelve a entrar Alex. Un momentito, perdón, disculpen, a ver que yo, ya, ya volví a entrar. No se preocupen, creo que es algo que va a pasar porque estamos tocando un tema muy, muy especial. Y tenemos que tomar muy en cuenta que existe energía, así como esa fuerza que les estaba comentando, que quiere que evolucionemos, hay fuerza también que quiere que nos mantenemos en evolución. Bueno, entonces, tal vez por este tema tan importante y tan especial, a veces como que la señal del internet se satura. Y eso es algo normal porque estamos hablando de energía. Bueno, pues yo les decía que el hecho de levantarnos un día como hoy, tener la voluntad de ver esta transmisión, de ir al trabajo, de hacer las cosas que tengas que hacer, esa fuerza, esa energía, ese poder, te dio un milagro para poder accionar. Y creo yo que muchas personas no le toman importancia a esos milagros cotidianos, porque están concentradas en enfocarse en resolver ciertas circunstancias. Y me gustaría que el día de hoy me pudieras compartir abiertamente. Mira, nadie va a estar leyendo tu comentario, solamente nosotros vamos a querer observar qué es lo que tú necesitas. Porque hoy vamos a usar esa energía y ese poder para que empieces a tener esos milagros. Pero esos milagros no los vas a tener porque yo te invito a hacer un ejercicio espiritual el día de hoy. O porque Vicky te vaya a decir que hay ciertas tareas que vas a tener que hacer durante esta semana para que el milagro vaya a tu vida. No. El milagro va a llegar conforme a la intensidad que tú le pongas a la actividad que vamos a hacer. Teniendo un pensamiento consciente, un sentimiento consciente, lanzando ese mensaje al universo como un decreto, y sobre todo accionando. Entonces, ¿qué es lo que tú deseas obtener el día de hoy? Trabajo, dinero, pareja, salud, qué más, belleza. Hay personas que ni se sienten felices con su aspecto físico. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres obtener? Tal vez puede hacer resucitar ciertas cosas en tu día. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas, qué sé yo, de falta de paz en su casa. Necesitan paz y tienen que resucitar esa paz que algún día había en tu hogar. Entonces, con plena confianza, me gustaría que puedas empezar a compartirnos. ¿Qué es lo que tú quieres resolver para que en este ejercicio que vamos a hacer unos cuantos minutos yo pueda guiarte, tomarte la mano y decirte, mira, tú debes de hacer esto? El ejercicio va a ser sencillo. Entonces, vamos a concentrarnos en nuestra respiración, nos vamos a concentrar en el latido de nuestro corazón y vamos a decretar. Ahora bien, para que esto funcione, vamos a tener que hacer lo siguiente. Si tú estás en tu laptop, estás en tu dispositivo tablet, tu smartphone, yo quiero que vayas a un lugar donde puedas estar a solas sin que nadie te esté diciendo, mira, vino de pan, llegó recibo de la luz o qué sé, o mira, está la novela. Entonces, busca ahorita, ahí donde te encuentres, un lugar. Y ya que lo tengas, creo que, por favor, me sigas, se estás moviendo ahorita en este momento para ir a otro lado. El decreto es una orden universal. Por ahí, si hay algún abogado, esta transmisión no va a poder respatar con esto. Cuando se lanza un decreto, es algo que se tiene que hacer por derecho de que yo lo necesito, exijo que yo lo requiero e incluso que yo soy merecedor de esa acción. Y el decreto es una ley, es un mandato, es una orden. Y tienes que entender ahorita, en este momento, que el decreto lo vas a hacer con poder. Se nos volvió ahí. Bueno, tengamos paciencia. El decreto lo vas a hacer con poder. Es decir, anteriormente estábamos acostumbrados nosotros a solicitar, a pedir, a suplicar, cuando queríamos recibir algo. El día de hoy yo te voy a pedir que tú lo hagas con autoridad. No como que estuvieras discutiendo con alguien, no como que le estuvieras dando una orden a alguien. No, lo vas a hacer porque esa fuerza que te dije al principio, ese poder está en ti y es lo que hace latir tu corazón. Entonces, no sé si les queda claro ahorita esta pequeña inducción que les di para que podamos empezar con el ejercicio. Tú me dices, Vicky, si vamos bien, si todo está claro. Sé que nos puede compartir la gente linda que nos acompaña el día de hoy. Bien, 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 por aquí estoy viendo los comentarios y hay mucha claridad de lo que quieren las personas, sea salud, sea paz en su hogar, sea dinero, empleo para un hijo. Y aquí pregunta, ¿se puede? Ay, esperen que se me movió. Es que yo me gustó cuando iba a leer y se me fue. Pongámoslo acá. Quiero que él, ah, no, 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 perdón, puse que en amor, ya lo había mencionado. ¿Se puede decretar por la salud de otra persona que está grave? Y me parece una pregunta uno a... Fantástica. Este, bien, Mercedes, es una excelente pregunta, antes de que hagamos el ejercicio. Tú lo puedes hacer, pero la otra persona tiene que tener un nivel de conciencia de poder recibir esa salud. Mira, aquí suceden dos cosas. Si la persona no tiene la conciencia para recibir esa salud, esa salud que tú estás decretando te va a regresar multiplicando a ti. Eso es oro puro. Lo otro. Si la persona tiene la conciencia, se va a sanar. Y esa salud te va a regresar multiplicada a ti. Eso es algo universal. Ya se creó el sistema así. Pero hay un detallito. La persona tiene que tener conciencia de salud. Saber que esa fuerza o ese poder que yo expliqué ahorita en pequeñas palabritas, habita en ella para que no vuelva a recargar. Porque he conocido casos donde la gente dice, oye, se mejoró, pero cayó de nuevo. Porque su mentalidad piensa en enfermedad, escucha enfermedad y le da poder a la enfermedad. Entonces la gente recae. Eso es muy, muy importante. Ya lo había explicado en una ocasión aquí con Vicky. Si no viste, Mercedes, esa vez que hablamos sobre eso, Vicky te puede pasar el video para que lo puedas ver. Creo que está en YouTube. Creo que en YouTube se encuentra el video. Entonces, para que ustedes conozcan ese gran fundamento universal. Tú decretalo. La salud va a ir, pero la persona tiene que resistir. No sé si hay algo más ahí para... Antes de que... A ver, bueno, Maribel, saludos a todos los amigos. Susana y Tajara. Yo todos los días me preto salir de casa, tener un día o por dinero. Alicia dice, yo necesito trabajo. Bueno. ¿Qué nos dice el griego? ¿Se puede pedir por una familia que tiene una emergencia para una deuda de la electricidad y están buscando el dinero para pagar la cantidad que necesitan? Sí. Pero viene a lo mismo, ¿verdad? Cuando tú haces ese decreto, las personas tienen que tener conciencia. Conciencia. El objetivo primordial es que tú tengas conciencia ahorita de lo que quieres. Si es salud para ti, si es una casa para ti, si es un carro o trabajo para ti, tienes que hacer que esa conciencia crezca tanto, tanto, tanto. Que tú imitas eso. Que tú se denote la salud, la prosperidad, el carro, la casa, y sucede algo. Que esa energía es como que fuera una explosión universal que va a impregnar a las otras personas de eso. Por eso es que hay algunas personas que cuando están en esta transmisión dicen, ¡Oye, Vicky, qué bella, qué linda que eres! ¡Se nos fue! ¡No, por favor! Ya. Volviste. Y transmite eso. Y al transmitir eso, se expande la radiación a las otras personas y tú recibes lo que ella está expandiendo. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, tú me dices, Vicky, si estamos listos, vamos a tomar unos minutitos. Perfecto. ¡Listos, listos, listos! Muy bien. Entonces, mi recomendación es que ustedes estén sentaditos. Así como ven ahorita Vicky, que está sentadita ahí, en el lugar donde te encuentres, si estás en la camita, que no sea acostar. Vas a estar sentado. Con una postura que tenemos aquí en el occidente, ¿verdad? Vas a hacer las cositas sentaditos. Y yo quiero que las manitas que las tienes, que las puedes ver acá, las puedas poner como en posición de recibir sobre los muslos de tus piernas. Lástima que no pueden verme en el cuerpo completo. La idea es tenerlas sobre los muslos. Y ya que las tengas sobre tus muslos de las piernas, tú vas a cerrar tus ojitos, porque aquí nadie te va a estar viendo, ¿verdad? Y yo los voy a cerrar porque voy a ser obediente. Y los vamos a concentrar en nuestra respiración. Vamos a sentir que el oxígeno va entrando en nuestra nariz en este momento. Y basta dejar que ese oxígeno empiece a recorrer todo tu cuerpo. Lo vas a retener un momento. No importa si son solo segundos. Tú retenlo. Vamos a exhalarlo. Y vas a dejar que ese oxígeno se empiece a impregnar en tu cuerpo físico externo. En tus mejillas, en tu frente, en tus hombros. Y te vas a quedar un momento sin oxígeno. Una vez más, no importa si fueron solo dos segunditos, vas a inspirar aire. Y vas a dejar que ese oxígeno se empiece a impregnar en todo tu ser interno, tu cuerpo. Lo vas a exhalar para que se impregne afuera en tus mejillas, tus hombros, tu abdomen, todo tu ser. Y vas a quedarte un momento sin aire. Descansando. Una vez más, siente tu respiración inhalando. Y deja que ese oxígeno, esa vitalidad, empiece a recorrer cada parte de tu cuerpo. Tus pulmones. Tu estómago. Tus venas. Tus riñones. Que empiece a llenar tu oxígeno cada parte de tu ser. Lo vas a exhalar para que se impregne en tu cabello. En tus mejillas, tu nariz, tus labios, tus manos. Y vas a descansar un momento. Una vez más, siente tu respiración. Y ahora vas a empezar a sentir el latido de tu corazón. Y siente cómo ese oxígeno empieza a llenar de vitalidad a todo tu cuerpo. Tus pulmones. Tus riñones. Y tu corazón empiece a emanar esa sangre. Que lleva toda la vitalidad por tus arterias. Y recorre todo tu cuerpo. Exhala ese oxígeno. Para que se impregne en tu cuerpo físico externo. Y siente el latido de tu corazón. Y descansa un momento. Una vez más, siente tu respiración y el latido de tu corazón. Y ahora trae a tu mente conciencia y conocimiento de cada parte de tu cuerpo. Tu mente. Ahí donde está tu cerebro. Tus neuronas. Tus pulmones. Tu corazón. Riñones. Intestinos. Estómago. Vesícula. Páncreas. Y cada célula y parte de tu cuerpo. Sigues sintiendo tu respiración y el latido de tu corazón. Y ahora trae conciencia y conocimiento de tu cuerpo físico externo. Tus ojos. Tus ojos. Tu nariz. Tu boca. Orejas. Cabello. Hombros. Brazos. Manos. Abdomen. Piernas. Pies. Y en una sola palabra todo tu ser. Siente tu respiración. Y el latido de tu corazón. Y ahora ordena a tu mente a tener conciencia y conocimiento del lugar en donde te encuentras. Y empieza a proyectar paz en ese lugar. Siente la paz. Y ordena a tu mente a visualizar la paz. Si es un bosque, lo que necesitas, visualiza ese bosque. Si es un río, lo que necesitas, visualiza ese río. Si son montañas, árboles, visualiza ese lugar. Si es una casa, un palacio, nubes, lo que quieras que transmita paz, visualiza. Ese lugar. Trae conciencia y conocimiento de ese lugar donde estás. Y siente tu respiración. Y el latido de tu corazón. Una vez más. Siente tu respiración. El latido de tu corazón. Y ahora empieza a visualizar cómo desde el centro de tu corazón emana rayos de luz. No es necesario que me lo creas. No es necesario que creas lo que te estoy diciendo. Ordena tu mente a tener conciencia y conocimiento del latido de tu corazón. Y visualiza la vibración del latido de tu corazón como rayos de luz que salen desde el centro de tu corazón y que empiezan a rodear todo tu cuerpo. Si necesitas protección, fuerza, poder, orden, voluntad. Y ahora, visualiza cómo esos rayos de tu corazón se transforman en una tonalidad azul, generando protección para ti, para tu familia, para tu lugar de trabajo y para toda actividad que requiera protección, voluntad, fuerza, poder y orden. Si necesitas sabiduría, inteligencia, conocimiento, concentración, conciencia. O sea, visualiza cómo esos rayos de luz se transforman en rayos de color dorado y empiezan a cubrir todo tu ser y todo tu cuerpo. Si necesitas amor, misericordia, cortesía, unión, visualiza cómo esos rayos se transforman de color rosa y empiezan a impregnar todo tu ser. Si necesitas pureza, resurrección, ascensión, arte, observa cómo esos rayos se forman en una tonalidad blanca y envuelven todo tu ser. Si lo que necesitas es salud, verdad, vida, visualiza cómo esos rayos se transforman en color verde, como la naturaleza llena de vitalidad, verde, como el color de la esperanza y se impregna en todo tu ser. Si lo que necesitas es provisión, dinero, billetes, paz, misticismo en tu vida, visualiza cómo esos rayos se transforman en color naranja e impregnan todo tu ser. Y si lo que necesitas es perdón, transmutación, magia en tu vida, visualiza cómo esos rayos se transforman en color violeta. Siente tu respiración, siente el latir de tu corazón y ahora mira cómo esos rayos se transforman en gemas, joyas, diamantes de los colores que te dije anteriormente. Azules, doradas, rosas, blanco, verde, naranja y violeta. Y ahora trae a tu mente conciencia y conocimiento del milagro que necesitas en este momento. Si necesitas alguna actividad donde se requiera protección de buena voluntad, de orden, vamos a decretar el gobierno divino de Dios. Y dices, yo soy el gobierno divino de Dios manifestándose en mí. Y en este momento dejas que se expanda esa energía. Si necesitas ponerte de pie en el lugar donde te encuentres y gritarlo a viva voz, vas a decir, yo soy el gobierno divino de Dios manifestándose en mí. Y dejas que esa energía se impregne. Y recibe esa actividad en este momento. Toma conciencia y conocimiento de lo que ya has dicho. Pues tú eres ese gobierno. Tú eres esa fuerza, ese poder y esa buena voluntad. Si lo que necesitas es sabiduría para resolver una situación, conciencia, conocimiento, vamos a decretar. Yo soy la sabiduría divina de Dios manifestándose en mí. Y dejas que eso se expanda en este momento. Toma conciencia y conocimiento de esta actividad. Y una vez más lo vamos a decir. Si quieres ponerte de pie, lo puedes hacer. Y dices, yo soy la sabiduría divina de Dios manifestándose en mí. Y tú tienes que recibir en este momento esa fuerza y ese poder. Si necesitas solucionar cosas a través del amor, ser tú el amor para recibir amor, la diplomacia, esa actividad de unión en tu familia o en todo lo que quieras realizar, vamos a decretar amor divino de Dios. Y ahora dilo tú, ya sabes cómo decretarlo. Yo soy el amor divino de Dios manifestándose en mí. Siente tu respiración, el latir de tu corazón. Y una vez más toma conciencia y conocimiento y dilo. Yo soy el amor divino de Dios manifestándose en mí. Y vas a recibir en ese momento esa radiación. Siente tu respiración y el latir de tu corazón en ese momento. Y vamos a descansar ahí donde estás. Piensa en positivo en la situación que quieres resolver. Piensa en palabras positivas. Piensa en palabras, siente tu respiración, siente el latir de tu corazón. Y toma conciencia y conocimiento de ese poder que está dentro de ti. Si quieres belleza, verte más hermoso, verte más hermosa, ver tu casa hermosa, tu familia hermosa, tu trabajo hermoso, lleno de paz, resucitado realmente, restaurado, renovado, ascendido, vamos a decretar en este momento pobreza divina de Dios. Y vas a decir, yo soy la pureza divina de Dios manifestándose en mí. Siente esa energía dentro del corazón, dentro del centro de tu corazón y se expande. Una vez más, vamos a decirlo, yo soy la pureza divina de Dios manifestándose en mí. Siente tu respiración. Siente el latir de tu corazón. Si quieres decretar en este momento algo para tu familia, para tus amigos, tus conocidos, tú también puedes decirle que esa energía que estás emitiendo se manifiesta en ti. Así puedes decirlo. Por ejemplo, yo soy el amor divino de Dios manifestándose en ti. Y puedes mandarle a las personas eso que estás decretando. Siente tu respiración. Siente el latir de tu corazón. Y ahora vamos a decretar por salud, por vida, curación, verdad, todo lo bello, bueno, que puedes desear. Música, musicabilidad, si quieres ser músico también, tener esa parte artística. Y vamos a decretar la salud divina de Dios que contiene todo eso. La vida divina de Dios. Y vamos a decir, yo soy la salud divina de Dios manifestándose en mí. Vas a sentir como esa energía de la salud se expande, se expande, se expande, se expande. Y regresa hacia ti. Una vez más, vas a decretar, yo soy la salud divina de Dios manifestándose en mí. Siente tu respiración. Siente el latir de tu corazón. Si quieres provisión, abundancia, paz, prosperidad. Empieza a visualizar esos rayos que emanan desde el centro de tu corazón como gemas, joyas, diamantes. Como oro que viene cayendo hacia tus manos. Abundancia. Y vamos a decretar, prosperidad divina de Dios. Y decimos, yo soy la prosperidad divina de Dios manifestándose en mí. Y siente como esa energía empieza a caer. Toma conciencia y conocimiento de esa actividad que está en ti. No porque te lo esté diciendo, sino porque está dentro de ti. Una vez más, toma conciencia y conocimiento y decretamos diciendo, yo soy la prosperidad divina de Dios manifestándose en mí. Siente tu respiración. Siente tu respiración. Siente el latir de tu corazón. Y ahora vamos para la última actividad. Si tienes que perdonar, liberar, dejar ir algo, toma conciencia y conocimiento de ese lugar en donde estás. lleno de paz, lleno de paz, lleno de paz, lleno de tranquilidad. Y trae en tu mente la imagen de la persona que deseas perdonar, liberar, dejar ir. Siente tu respiración. Siente tu respiración. Siente el latir de tu corazón. Y empieza a mandar desde el centro de tu corazón esa energía hacia esa persona que quieres perdonar. Quizás es a ti mismo, a ti misma. Y vamos a decretar. Yo soy. Yo soy. El perdón divino de Dios manifestándose en mí. Y libera esa energía. Expándela. Una vez más. Yo soy. El perdón divino de Dios. Manifestándose en mí. El perdón divino de Dios. Y yo soy. El perdón divino de Dios. El perdón divino de Dios. Y yo soy. El perdón divino de Dios. 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 protección y deja que ese lugar donde te encuentras ahorita en ese momento se impregne de esa energía que tu cuerpo físico se impregne de esa radiación de esa belleza de esa abundancia de esa prosperidad de esa paz, de ese amor y empieza a sentir tu respiración y lleva hacia adentro de tu cuerpo físico en esa parte de tu cuerpo físico interno, toda esa radiación cargada de belleza de paz de pureza, de provisión de amor, de protección para cada órgano de tu cuerpo, para cada célula de tu cuerpo y ahora trae a tu mente algún lugar a donde quieras enviar esta radiación siente tu respiración que entra recorre tu cuerpo exhala esa energía a través de tu respiración y ahora que descanses y te quedes sin aire empieza a proyectarla visualizándola como un gran círculo que sale de ti y se expande se expande se expande se expande y llega hasta ese lugar donde quieras que llegue quizás estás lejos de casa y quieres que esta bendición llegue hasta tu casa expándela hacia ese lugar si quieres que llegue hacia tu familia que está en otro país lejos de donde te encuentras que se expande y llegue hasta ese lugar quizás quieres que esa radiación llegue hasta otro continente entonces siente esa radiación y empieza a mandarla a expandirla hacia ese lugar donde quieras que vaya una vez más siente tu respiración siente el latín de tu corazón exhala esa energía descansa y empieza a proyectarla como círculos de colores azules dorados rosas blancos verdes naranjas o billetes haga que se expanda esa energía y esa radiación una vez más siente tu respiración y siente el latín de tu corazón siente tu respiración y el latín de tu corazón trae a tu mente conciencia y conocimiento de tu cuerpo físico interno tu cerebro tu corazón tu abdomen donde está tu estómago riñones vejiga vesícula páncreas apéndice cada célula cada parte cada tejido de tu cuerpo siente tu respiración y el latín de tu corazón una vez más y ahora trae conciencia y conocimiento de tu cuerpo físico externo de tu rostro cabello ojos pestañas cejas nariz boca dientes tus manos tus brazos hombros tu abdomen tus piernas rodillas pies tus dedos en una sola palabra todo tu ser siente tu respiración y siente el latín de tu corazón y ahora trae conciencia y conocimiento del lugar físico en donde te encuentras ahorita ordena tu mente a tus sentidos a tener conocimiento del lugar donde te encuentras con tu respiración empieza a sentir el lugar donde estás con tus oídos empieza a percibir el lugar donde estás con tu tacto empieza a percibir el lugar donde estás siente tu respiración siente el latín de tu corazón siente como hace oxígeno entra recorre todo tu cuerpo lo exhalas se impregna en tu cuerpo físico externo y descansas un momento sin aire y una vez más siente tu respiración recorre todo tu cuerpo exhalas y descansas siente tu respiración y el latín de tu corazón y ahora mentalmente y si quieres decirlo con voz audible di gracias padre gracias 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 padre porque hecho está lo que yo decreté y lo trae es gracias padre gracias padre gracias padre porque hecho está lo que yo decreté lentamente lentamente en que tú puedes ir abriendo tus ojos hazlo lento hazlo lento lentamente puedes ir abriendo tus ojos y en el momento que desees por favor puedes escribirme en el chat si deseas que resuelva alguna duda alguna inquietud pero lo más importante es que quiero saber lo que sentiste lo que viviste y lo puedes decir con total libertad mira Alex si esto no sirvió así con honestidad tú puedes decirlo no sirvió la actividad porque no era lo que quería no era lo que esperaba y se puede ver en qué forma se te puede ayudar porque esto se hace porque yo quiero porque quiero ayudarte entonces con toda la libertad puedes empezar a escribir ahí en el chat mientras lo haces tal vez Vicky nos puede compartir qué sintió todavía estoy mírenme los ojitos un relax que no se imaginan hay un momento en que me salían lagrimitos así del sueño pero ay tan delicioso o sea yo no estaba acá yo regresé cuando Alex dijo que fuéramos conscientes del entorno y ya como que empecé a oír ruidos y cosas a sentir la silla pero no estaba aquí o sea delicioso y para mí hecho está estoy convencidísima de que hecho está así que gracias Alex y gracias padre y vamos a ver qué están diciendo por acá porque ya se está moviendo ya se está moviendo el chat a ver desde dónde un momentito yo voy a ubicar a ver dónde empezaron a escribir si quieres en lo que viene por ahí veí yo que una persona puso que cómo podía pues eliminar el miedo creo yo bien nosotros tenemos miedos incluso hay mucha gente que tiene temor de cerrar los ojos yo les voy a decir la verdad el miedo es lo contrario a Dios bueno la palabra Dios está muy gastada ¿qué es Dios? algo que no se puede describir es una fuerza es una energía es un poder y algunos tenemos la idea de personificar a Dios y verlo como un señor barbudo pero Dios es un ser que no tiene esa forma y lo puedes ver como la vida misma y la vida no tiene el temor en la vitalidad no existe el temor entonces para las personas que han experimentado miedo o tienen temores el miedo es el resultado de una programación mental ¿y cómo vas a eliminar ese temor? transformando ese pensamiento negativo en positivo por ejemplo si tienes temor a hacer una actividad ir de viaje ir a la playa caminar cerca del mar tú en vez de pensar en eso vas a decir yo puedo yo lo hago pero te tienes que mover te tienes que mover y cuando confrontas esa energía que está en otro polo que es un polo negativo te vas a dar cuenta que vas a destruir ese arquetipo mental y lo único que va a resaltar es la vitalidad en la vida la fuerza la energía ese poder es Dios hay existen muchas biblias hay como 900 versiones de las biblias pero en las primeras versiones de la biblia que son como 9 vas a ver que en el principio dice que existía el caos y luego se lanzó un decreto que decía hágase la luz Dios es lo contrario al caos y cada vez que tú haces ese decreto estás creando un nuevo génesis hágase la luz es similar a yo puedo yo lo hago yo soy el bien yo soy la paz lo contrario al temor bueno yo soy seguridad yo soy protección y cuando tú haces eso vas a hacer un nuevo génesis en tu vida por eso es que yo he dicho muchas veces que no nos pueden robar porque si en tu mente no existe el robo si en tu mente no existe la enfermedad jamás va a haber enfermedad ni va a haber robo ni van a haber las cosas negativas que pues existen en otros mundos por eso es que algunos psicólogos dicen que cada cabeza es un mundo porque en cada cabeza se crea un nuevo génesis entonces espero que pues haya resuelto esto y ahora Vicky si tú dinos y disculpa que me entretuve con esto pero si era importante dejar bien claro eso del humor a ver voy a leer por acá que nos dice Blanca y Blanca maravilloso sentí tanta energía en mis manos gracias 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 sin Tlalindigil yo me relajé mucho tuve mucha paz yo también hubo un momento en que sentí así las manos pesadas cosquillantes frías y luego ya se me calentaron que nos dice Claudia Mónica saltan las lágrimas y un giro interno chacra por chacra ella hizo todo el recorrido con la energía a ver que más nos dicen que dice Fer Guerrero gracias sentí paz tranquilidad me sentí con alegría como cuando te dan un regalo vi ondas el chévere Carmen Elisa genial se me abrió el chacra de la coronilla visualice morado y verde y al final blanco se me dificulta ver los rayos o cuarzos ah las gemas ok no sé si tú vas a decir algo tú me perfecto tú sigue leyendo vamos a salir Perseo ¿cómo puedo? ah bueno esta fue la que leíste deliberante del miedo sí ¿qué nos dice Mercedes Fonseca? me invadió una gran paz y confianza pero no podía sentir mis latidos ¿y cuántas veces tengo que hacer este ejercicio? perfecto muy bien vamos a ir compartiendo un poquito y nos quedamos con la pregunta de Mercedes todo eso de los hermanos que sintieron la energía ese es el poder o sea a mí no me tienen que creer lo que les dije porque ese poder está dentro de ustedes y cuando toman conciencia ustedes van a decir Alex me dijo la verdad o lo que pasa con otras personas cuando ustedes saben que son charlatanes o mentirosos porque con ellos no se puede comprobar ustedes lo están comprobando esas ondas que que vio Fer esos dos chakras que están compartiendo ustedes se dieron cuenta porque están dentro de ustedes esos puntos vocales esa energía esa radiación si vistes o no vistes cuarsos eso o las gemas no es tan importante como tomar conciencia de lo que decretaste porque cuando tú lo decretas hay un impulso como cuando quieres decir me voy a levantar de la cama o me levanto más tarde esa misma fuerza que se hace con ese acto de la camita se hace con todo este recorrido de los decretos y fantástico que ustedes lo puedan comprobar ahora bien aquí hay una pregunta muy muy especial dice que bueno no podías sentir los latidos de tu corazón esto que está diciendo Mercedes es un proceso es como la gente que va al gimnasio y quiere que pues ser algo fit ¿verdad? eso de ser fit es un proceso y tú mientras más hagas el ejercicio más conciencia vas a tener esas partes de tu cuerpo y lo que hicimos dice ¿cuántas veces tengo que hacer esto? bueno lo voy a decir ahorita lo iba a decir al final yo quiero que y tú monitorees a toda tu comunidad porque tomar conciencia para tener una vida de milagros es un ejercicio diario se puede hacer dos veces al día pero yo lo recomiendo tres si tú dices que lo quieres hacer seis o siete fantástico todos los días mínimo en la mañana y en la noche lo que se tiene que hacer es esto meditar hoy meditamos ya va una si no lo habías hecho meditamos en nuestro verdadero ser que fue ese ejercicio que hicimos pero tú puedes meditar por ejemplo en lo que comiste en alguna apariencia que tienes algo que quieras resolver meditamos tienes que estudiar esa actividad que hiciste tomar conciencia de ya van dos se medita se estudia y luego se decreta lanzamos ese orden ese decreto universal de lo que queríamos pero hay gente que quiere que esta actividad vaya más allá o quiere ver las cosas manifestarnos en su vida ya por ejemplo provisión el dinero entonces tú tienes que hacerlo científicamente es decir lo que decretas lo vas a pedir en armonía para todo el mundo porque hay suficiente para todo lo vas a pedir bajo la gracia y de manera perfecta porque Dios lo hace bien y como es la voluntad del padre vas a recibir el bien entonces son cuatro cositas y se hace todos los días porque todos los días tenemos milagros y miren gente si ustedes lo hacen por ejemplo de aquí al otro viernes yo sé que Vicky me va a decir mira estos son los milagros que se recibieron y es más hoy mismo hoy mismo hay milagros ya lo que pasa es que se están gestando o ya los están recibiendo yo les voy a contar yo tenía que viajar a Salvador porque tuvimos una actividad y pues yo necesitaba llevar cierta cifra en dólares en mi país se manejan los dólares pero en los bancos y tú tienes que ir a los bancos y yo hice esto que les compartí esto medité un día en los dólares a las seis de la tarde de ese día me estaban notificando que en una empresa el expositor el capacitador les había cancelado era una organización y esa persona me estaba contactando a mí y la suma que me iban a dar en dólares porque van a pagar en dólares era la cifra que yo quería llevar pero el show lo que tenía que hacer era ir y comprar los dólares al banco pero yo hice números y dije a veces se sube un poquito la cifra dependiendo del banco al que vas entonces yo quiero solucionar esto de forma armoniosa sin que la tasa porque yo no manejo el dólar me pueda afectar como lo resuelvo y me puse a militar y me llegó la solución sin que yo hiciera esa transacción es más yo en ese viaje que iba a Salvador pues yo iba y no tenía que gastar nada yo tenía conciencia de eso pero dije voy a prevenir cualquier situación y voy a llevar un dinero y se me dio o sea te estoy diciendo que este ejercicio yo ya lo he comprobado y suceden los milagros entonces pues no sé me gustaría leerlo si me pueden compartir ahí ay se nos fue bueno ya está recargando yo confío plenamente seguro que sí yo he obtenido muchos milagros y no lo he hecho así tan metódico imagínense ahora que ya aprendí a hacerlo con método ay lo que se va a venir y por favor aquí compártanos yo sé que en este momento no es posible pero a lo largo de la semana sé que se van a empezar a manifestar milagros y compartan aquí en la página por favor por favor ¿por qué? no es por demostrar que Alex tenía la razón no es por mostrar que yo traje un buen invitado es porque de esa manera se expande como esa buena vibra esa buena energía y se motivan más y más personas a realizarlo muchas personas no lo van a hacer y el motivo de pronto es porque su propio subconsciente no les va a permitir hacerlo entonces ¿qué tal si les demostramos lo contrario a todas las manchas del subconsciente a los bloqueos a las malas programaciones así que a compartir compartir por favor por favor por favor y bueno por aquí veo agradecimientos algunas personitas que no nos pudieron ver alguien estaba en el trabajo todos decimos que relajados aquí preguntan ¿cuánto lo puedo hacer? ¿ya respondiste? y a ver ¿qué nos dice Oki López? gracias gracias que meditación hermosa Alex que bella experiencia vibración divina sentí mucha energía en mis manos que bello todo esto lloré iniciando la meditación y sentí mi corazón desbordando de luz y amor gracias que bella con ese tan bonito y que bueno que cuentan y que ustedes se toman el trabajo de escribir y compartir esto nos motiva toda esa energía bonita se expande Cristian Aguilar aunque no veo nada sentí muy bonito y sé que hecho está cuando inhalo me da por bostezar yo bostezé varios veces y se me salían las lágrimas sé que hecho está gracias hay personas que les cuesta visualizar las personas que son muy visuales paradójicamente les cuesta visualizar las personas que son muy perfeccionistas que les gusta controlar cada diminuto detalle no es que no puedan visualizar sino que como son tan perfeccionistas asumen que no están visualizando porque no vieron el rayito perfecto la gema con todos sus angulitos como un diamante todo eso entonces esas son cositas que no te impide hacer los ejercicios las meditaciones las visualizaciones no te impide para nada pero que también puedes ir limpiando ir limpiando porque el perfeccionismo nos atrasa un poquitico en el avance bueno yo no sé si Alex está yo le veo su carita ahí pero pero es que has estado quietecito muy bien portado a ver que nos dice Susanita estuve en un lugar hermoso donde encontré la paz conmigo misma ha sido un gran trabajo internos y podemos ir a ese lugar cuando queramos todas las veces al día que queramos porque es que es nuestro quien nos va a impedir ir a un lugar nuestro y Susanita pedía ahora como milagro es que hacer las tareas que yo dejo ay Yoli Solarte hermoso gracias por esos maravillosos decretos así sea menos tan divinos espectaculares esos decretos María Elisa yo pude sentir mis latidos gracias 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 Alejandro Caracheo como evitar los pensamientos negativos cuando se está meditando se dejan pensar y no tomarlo en cuenta ya yo te voy a recomendar un ejercicio bien básico bien básico este si tú quieres tomar un buen vino en una copa y esa copa tiene agua esa copa está sucia o esa copa está rota que son como los pensamientos negativos en el primer caso quitas el agua la limpias y sirves el buen vino o sea reemplazas esa idea negativa por por una positiva igual si está manchada la copa o está rota la limpias o cambias la copa pero tú tienes que tomar gobierno de tu mente porque quien gobierna la mente ella te gobierna a ti o tú gobiernas a la mente y tu ser interno es tan poderoso es tan grande que no cabe no cabe en tu cuerpo físico y aún así ahí está pero no es porque la mente sea superior a ti lo que sucede es que por ejemplo hay personas que tienen 30 35 o más años con una programación mental y esa programación hay que cambiarla no es que sea difícil lo que cueste lo que pasa es que no se está acostumbrado a hacer esos cambios a someter a la mente entonces tú puedes hacerlo en lapsos cortos de cambiar tu mentalidad por ejemplo vas en el tráfico muchos vehículos en la carretera y en vez de pensar en el tráfico en muchos vehículos que van tú puedes pensar y decir oh qué fantástico tiempo para poder meditar en el día para poder pensar en qué hermosa es la tarde en qué día va a ser mi llegada a la casa etcétera etcétera espero Alejandro que te pueda servir esto yo por ahí vi en varios comentarios y quiero pues compartirles algo yo espero que toda la gente maravillosa que nos ve tenga a Vicky en su whatsapp esté en contacto con ella por qué razón para los que siguen a Vicky ya me han escrito algunas veces y para los que no me han escrito nunca quiero que se pongan en contacto con Vicky ella sabe que cómo hacerles llegar información de mi persona voy a crear un grupo voy a crear un grupo un whatsapp y en ese grupo va a ser un grupo destinado para la actividad que hicimos el día de hoy los que me conocen ya saben conocen mi trabajo saben que yo trabajo varias áreas y una de ellas es esta ese grupo va a estar exclusivamente para milagros va a ser un grupo de milagros yo voy a agregar a Vicky en ese grupo el día de hoy yo quiero que se pongan en contacto con ella yo voy a darle seguimiento para que ustedes puedan pues recibir su milagro ya aquí está apareciendo el número 573-0154-7199-5 escríbanle a Vicky por favor y ahí les voy a dar enseñanzas de todo 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 lo que vimos el día de hoy voy a estar dando aporte aporte los que ya saben todos los días yo mando mensajes con varias temáticas este grupo va a ser destinado para eso no importa tu creencia realmente no importa tu religión no importa cómo le llames a Dios vamos a hacerlo muy genérico para respetar la creencia de cada uno de ellos si creen en ángeles y otras cosas yo voy a darle seguimiento ahorita en mi país el domingo 29 yo voy a estar dando un seminario de ángeles esa información que voy a compartir ahí se la voy a estar también transmitiendo a ustedes y puedo transmitirles muchísima más información por ahí yo les comento hace miércoles este miércoles qué pasó yo estuve hablando sobre qué pasa cuando uno muere qué hay después de esta estadía física qué es lo que se viene verdad si el show continúa me gustó eso y justo se nos cortó ay 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 bueno esperemos un momentito con paciencia tomé nota del celular yo ya vi que me entró un mensaje de alguien que está en la lista del cafecito me encanta leer aquí los comentarios de las personas que dicen que están contentas que los decretos funcionan que incluso están decretando aquí ay ya volvió mi Alex y estabas hablando volviste y te mueves vamos a crear ese grupo para toda la gente maravillosa que te sigue y claro tienen que hacer la tareita porque a Vicky le van a tener que contar cómo les ha ido esta semana y cómo les va a ir con esos cuatro pasitos que tienen que hacer todos los días y pues esta transmisión la pueden ver las veces que quieran creo que Vicky lo sube a YouTube entonces también ahí por YouTube lo pueden ver y compartirla eso les iba a decir que aprovechen que yo la pongo en YouTube es más creo hasta creo que como yo no las pongo privadas son hasta descargables me pueden llevar a todos lados buenísimo así que aprovechen que ese canal está ahí está escriben en YouTube Vicky Palacio si no aquí no en la página queda solo que aquí en la página van bajando pero para que la hagamos porque o sea si yo me voy ahorita de memoria yo no me acuerdo bien los asos entonces la descargan pueden entrar a YouTube es más y descargarla como MP3 y escuchan únicamente el audio eso es otra cosa que pueden hacer y ahí está todo y bueno me siguen entrando mensajes bravos todos queremos manifestar milagros tenemos el poder sino que no sabíamos y conocemos la técnica ahora ya nos enseñaron cómo qué emoción voy a leer aquí y perdón que te interrumpí bueno si estamos Alex pero no la voy a poner para que no se quite el número del WhatsApp y que nos dice Anita Tovar maravillosa sensación de tranquilidad gracias 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 a Alex y gracias al padre porque hecho está ay momentito que es que me están entrando aquí mensajes qué emoción me vi como una montaña en la cima yo solita con los brazos abiertos y sintiendo una brisa rica y la sentí de verdad y yo yo te creo que es así viendo como una ciudad a mis pies y muchas gemas y joyas sortijas collares cayendo encima de mí y no podía agarrarlas todas visualicé muchas esferas luminosas cayendo y penetrando en mi país Venezuela en serio fue espectacular gracias de nuevo besos y abrazos qué emoción tan bonito y hoy sí que tenemos gente Jorge Ramos desde Alemania él dice que está a ver si lo leo bien Ravensburg algo así Claudita dice en este momento es un milagro Perseo está en Nueva York a Perseo ya le respondiste a ver perdón tengo aquí un enredado en la cuerda ya le respondiste sobre el miedo y bueno mis niños mis niñas ya nos expandimos y yo sé que varias personitas están los están esperando están queriendo ir a manifestar milagros ya ya me desentendé todavía hay unos mensajitos que no leímos voy a pasar rapidito también porque estoy atrapando a Alex más tiempo del que le dije Ana García ¿cómo puedo ayudar a conseguir casi trabajo a mi hijo? esa pregunta es buena y es relacionada con preguntas que Alex respondió ahora pero si las respondes me parece excelente porque en la familia o en los amigos muy cercanos uno quisiera ser quien les manifieste los milagros entonces Alex hay dos formas la primera es que tú seas provisión que tú manifiestes esa provisión y que dentro de ti tomes conciencia de que el dinero es producto de una transmisión de energía a ver aguanten la respiración 15 minutos a ver si sobreviven nadie sobrevive porque la respiración tiene que influir y el dinero es igual y la provisión es igual existen ejercicios los cuales yo puedo compartir para que se desenvuelva la provisión eso es uno dos este la otra forma es que le crees conciencia de provisión a tu hijo a tu hija o al familiar que uno quiera pues que genere esa provisión ese es un trabajo que se hace persona a persona y también a través de tu conciencia de provisión cuando tú tienes conciencia de provisión la gente te mira y dice ay yo siento que con esta persona me siento rico millonario millonaria y la gente empieza a transmitir eso eso es algo que se puede hacer lo otro es que tú puedes decretar también esa casita para ti y dársela al familiar o tú puedes decretar provisión para tu familia pero tu familia tiene que tener esa conciencia es un proceso pero yo puedo darte todos esos detalles y también a todos los que pues le escriban a Vicky ahí en ese grupo sobre cómo podemos hacer este trabajo para que todos reciban esta información con esos pasitos como hoy tuvimos ese ejercicio de verdad que es sencillo es alcanzable y todo lo pueden hacer bien bueno hay personitas aquí para hacer rápido los comentarios hay personas que me dicen dos que ya tienen mi whatsapp entonces aunque lo tengan por favor indíquenme que quieren estar en este grupo porque son grupos separaditos las personas que me están mandando el whatsapp mándenme el nombre por favor porque yo los tengo que agregar entonces mándenme su nombre porque si no no sé a quién agregar y alguien en Argentina como me agrega así mismo tal cual más 57 el más 57 corresponde a Colombia aquí hay personas que dicen quiero estar en el grupo mándenme el whatsapp por favor me agregan a sus contactos y luego desde los contactos ya me mandan el mensaje así como están haciendo varias personas lo tengo cargando por allí el celular con su nombre y ya los y si ya están en una de mis listas entonces por favor escríbanme milagros Alex y ya yo sé para formar este nuevo grupo y bueno yo no sé Alex si nos quieres decir algo más o si ya nos despedimos no no Elsa no figuro en tus contactos porque me tienes que agregar se nos van bueno ya viene Alex a despedirse no no estoy en tus contactos porque me tienes que agregar bueno mi Alex bueno pues este nada más gracias por haber estado espero verlos a todos en mi grupito de whatsapp les deseo todo todo lo mejor que Dios realmente les bendiga en salud abundancia en buena voluntad en amor en belleza y por favor compartan esta transmisión para que muchas personas puedan recibir pues ese milagro que ya están recibiendo y bueno ya en última instancia si no pueden agregar a Vicky por whatsapp escríbanle en el inbox de esta página del cafecito con propósito con Vicky a Vicky le voy a dar un enlace con el cual se van a ir directamente al grupo directamente al grupo más fácil no se los pongo yo creo que también que hay que agregar ese pasito y los vamos a estar agregando un grupo de así es más fácil no se puede y yo le respondo ahí está perdón sí perdón 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 te voy a mostrar a Elsa aquí rápido rapidito antes de cortar aquella pregunta pero como le pongo el más ustedes vayan a sus contactos a ver es que tenía el celular cargando a ver es que se me quedó a ver ustedes van a ir a sus contactos y van a agregar uno nuevo el problema es que es que mi celular es casi nuevo y no sé pero no lo sé manejar bien ya yo voy a agregar uno nuevo entonces ponen el nombre ahí dice nombre y el número pero como le van a poner el más aquí está el teclado con números y hay una parte que dice sim de símbolo pues este no dice sino que trae aquí simbolitos si lo ven donde tengo la uña entonces como le di click lo pasé a símbolos le pongo el signo número y voy a regresar para regresar a los números otra vez dice números 123 o no y ya regresan los números metes el número y lo guardas así pero sí pónganle el más si están por fuera de Colombia si le tienen que poner el signo más porque así se sabe en qué país está es la única manera de que de que don whatsapp me pueda encontrar bueno 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 por fin Elsa no Elsa no dejen números ni emails aquí por favor ya les siempre les he dicho que llega alguien y les coge su número igual así como está yo no lo puedo agregar haz por favor el haz por ti la labor de aprender a guardar los contactos pero no dejen los números ahí ahorita me toca ir y borrarlo porque pasa que han venido personas que no son del cafecito y les agarran los números los emails y después les están queriendo vender algo o lo que sea entonces bueno mi Alex estoy muy muy agradecida muy animada me encanta que nos hayamos reunido vamos a seguir manifestando milagros en nuestra vida todos los días a ver yo pongo tu nombre por acá que no se ve y mi Alex mis niños un beso un abrazo a todos y Alex muchas 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 gracias a ustedes gracias nos vemos el lunes no se les olvide nos vemos el lunes bueno